en solo estilo puntocom aquí en el concierto de patriarca con la gente m diablo intenté me peren pronto el vídeo tú está acabando vamos a meter más vamos ahora a tarima y hablamos ahora con la gente de la página que son que está votando un ruidero pero no está bueno primero la gasolina estoy en alta pero no no voy a nadie, déjame ver la gente, espérate, que es lo único que no sé yo para lograr esto, déjame ver la gente a los tres brazos